Hola, mi nombre es Gatasa Bugatá, soy profesor del Departamento Académico de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y vamos a hablar sobre Venezuela y la Operación Libertad. Guaidó convocó a una gran marcha multitudinaria que se iba a llevar a cabo el 1 de mayo, sin embargo, un día antes, el opositor al régimen de Maduro, Leopoldo López, que estaba en arresto domiciliario, fue liberado precisamente por los guardias que lo estaban custodiando. Al ocurrir esto el día antes, el 1 de mayo, esto generó que esta llamada Operación Libertad, esta gran marcha convocada por Guaidó por el 1 de mayo, se adelantara un día. En realidad, los hechos se sucedieron de manera estrepitosa, por decirlo así, y por un lado teníamos al régimen de Maduro y por otro lado teníamos a Guaidó, a Leopoldo López y a todas las fuerzas opositoras que se enfrentaron en las calles en lo que en un primer momento parecía ser una operación, un movimiento, una marcha que iba a lograr finalmente el derrocamiento de Maduro. Leopoldo López y Juan Guaidó son ambos del mismo partido, uno autoproclamado en el marco de la constitución de Venezuela como presidente y el otro como tradicional líder de este partido opositor. Se supone que si logran el derrocamiento de Maduro, Guaidó convocaría elecciones, es lo que manda la constitución venezolana y podría presumirse que Leopoldo López postule para la presidencia. Frente a esa pregunta existen dos respuestas. Algunos que consideran que Maduro es el legítimo presidente de Venezuela y que por tanto Guaidó es un autoproclamado presidente de manera ilegítima e ilícita y por tanto cualquier accionar de este podría ser considerado un golpe de estado. Sin embargo, otros, la mayoría dentro del marco democrático, el grupo de Lima y aproximadamente 50 países, consideran que Guaidó es el presidente legítimo ilícito en Venezuela de acuerdo con los parámetros establecidos por su constitución y por tanto sus acciones para tomar o recuperar el poder ilegítimamente en manos de Maduro no podría ser calificado como un golpe de estado. Tenemos que ver el desarrollo de esta situación en Venezuela para poder calificar la situación como conflicto armado interno o en términos propios conflicto armado no internacional o calificarla como tensiones internas. Por lo que se vio al comienzo de la situación ocurrida el 30 de abril parecía que se iba a generar un conflicto armado no internacional. Sin embargo, en el transcurso de los días se ha visto que la situación en algunos momentos se ha calmado y en otros momentos se vuelve nuevamente tensa. Por lo tanto, es muy difícil en este momento calificar la situación como conflicto armado no internacional. Habría que analizar sobre todo si las fuerzas que están del lado de Guaidó Maduro tienen la capacidad de realizar actividades militares sostenidas. Una de las principales cosas que se cuestionó al inicio de esta Operación Libertad es la capacidad de Maduro de mantener esta operación en el tiempo si es que el resultado no se lograba de manera inmediata. Es decir, si no se lograba el derrocamiento de Maduro de manera inmediata, la duda era hasta qué punto se va a poder mantener esta situación en el tiempo. En la medida en que no podemos todavía calificar esta situación como un conflicto armado no internacional, no podríamos tampoco decir que estamos frente a una guerra civil. El término guerra civil es un término propio de las ciencias políticas más que del derecho. En el derecho se habla de conflicto armado no internacional. Si podremos terminar en una situación de conflicto armado no internacional o no, como decía hace un momento, es algo que todavía no podemos ver con claridad. Sin embargo, desde el momento en el que Guaidó es reconocido por un aproximado de 50 países como el gobierno legítimo de Venezuela, este señor Guaidó, presidente de Venezuela, podría autorizar el ingreso de fuerzas armadas de otros países en apoyo de su deseo de recuperar el orden constitucional en Venezuela. Sin embargo, si analizamos toda esta situación desde un punto de vista de las relaciones internacionales, es muy poco probable que las potencias, por un lado Estados Unidos y por otro lado China y Rusia, quieran enfrentarse en un conflicto armado en el contexto en el que ahora se encuentra Venezuela. El accionar del gobierno de Maduro podría considerarse que es violatorio de derechos humanos. En esa medida pueden activarse muchos mecanismos internacionales que se han activado en casos similares. La intervención humanitaria, la responsabilidad de proteger, eventuales sanciones en el futuro, si es que es un régimen TAE, entre otras. Luego, si estuviéramos frente a un conflicto armado no internacional, se podría decir que hay una violación del derecho internacional humanitario, esta pauta de protección mínima en virtud del principio de humanidad a los civiles. Ahora, esto es un poco complejo porque habría que determinar quiénes en efecto son civiles propiamente, quiénes en efecto son combatientes. Es muy difícil considerar que hay un conflicto armado no internacional en Venezuela, al menos en el estado actual de la situación. Entonces, el accionar del gobierno de Maduro podría eventualmente calificarse como violatorio de los derechos humanos. Muchas personas pensaban que este levantamiento, esta marcha del 1 de mayo, a la que se suma la liberación de Leopoldo López, podía generar finalmente la caída de Maduro. A mí me parece que algunas personas, de manera poco responsable, afirmaron incluso en medios de comunicación que esta situación no tenía marcha atrás. Y el transcurso de las horas de ese día y los días posteriores nos han llevado a una realidad completamente distinta, una realidad en la que este conflicto, estas tensiones, se están prolongando en el tiempo. Y el problema es que no sabemos hasta qué punto las fuerzas opositoras a Maduro podrán mantener en el tiempo esta marcha, esta sublevación, este llamado al derrocamiento de Maduro. Lo que está claro es que, en efecto, esto a corto, mediano o largo plazo va a tener definitivamente un desenlace. El problema es que la situación actual no permite pronosticar cuáles serían los desenlaces más probables. Al menos todavía no. La oposición en Venezuela se enfrenta a dos caminos. Uno, el de lograr el derrocamiento de Maduro. Y el otro, el de ser aplastadas las fuerzas opositoras por el régimen de Maduro. Se puede hablar de errores de una de las partes, errores de otra de las partes, pero en realidad esta es una situación tan compleja que yo creo que hablar de errores de unos u otros es un poco injusto para calificar el comportamiento que está teniendo en conjunto la fuerza opositora en una situación tan compleja como la de Venezuela. Ahora, de lograr lo que esperamos todos, que es el derrocamiento del régimen de Maduro, lo que le va a tocar a las fuerzas opositoras es establecer un plan de gobierno, una hoja de ruta que les permita reconstruir su país, generar una suerte de acuerdo nacional que, pese a las diferencias que se evidenciarían entre las fuerzas opositoras, lo que sería lógico además, se acuerde un mínimo común que les permita sacar adelante y recuperar a Venezuela. Frente a la situación que vive Venezuela, sería recomendable que evitemos hacer conclusiones apresuradas de la situación. Lo importante es tomar en cuenta que hay vidas humanas en juego y la protección de las vidas humanas es lo más importante antes que apresurar opiniones o adelantar posibles escenarios.